El VIH sigue siendo una epidemia que continúa creciendo de forma sostenida en el mundo desde 2010. En Europa, la tasa de infección se ha mantenido constante en la última década. Solo en España y según los últimos datos, en 2015 se diagnosticaron casi 3.500 casos más, cerca de 10 al día. La desinformación y los prejuicios siguen pesando sobre una realidad que afecta a casi 37 millones de personas en todo el mundo. Allá van cinco cosas que debes conocer para combatir estereotipos. El VIH y el SIDA no son sinónimos. Este último es una etapa avanzada de la infección por VIH que provoca la destrucción progresiva del sistema inmunitario, el sistema de defensa que protege nuestro cuerpo. Por eso, no todo el mundo que tiene VIH tiene SIDA. La gran incidencia del VIH tiene que ver con que un alto número de personas no son conscientes de su infección. El diagnóstico sigue siendo tardío en muchos casos. De hecho, un 46,5% de los nuevos casos reportados por España en 2015 se diagnosticaron tarde. Se calcula que entre la transmisión y el diagnóstico pasan de media cuatro años. De ahí la importancia de hacerse las pruebas en centros sanitarios o a través de ONGs. La mayoría de las personas infectadas con VIH tienen muy controlada la replicación del virus y su posibilidad de transmisión es prácticamente nula si siguen un tratamiento antirretroviral. De esta manera, la carga viral es indetectable. Estos fármacos actúan contra el VIH, pero no curan la infección. Por eso, muchos de los casos que se siguen detectando proceden de aquellas personas que no saben que están infectadas. El virus se puede transmitir de tres maneras. Por vía sexual sin métodos de protección, por vía sanguínea o de madre a hijo o hija. El VIH no se transmite a través de la saliva ni las lágrimas o el sudor. Tampoco en baños públicos, duchas, mediante la tos o estornudos o a través de alimentos. En 2015, el 85,9% de los nuevos casos detectados fueron en hombres y el 14,1% en mujeres. Del total, el 53,6% de los nuevos diagnósticos se refiere a hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, pero una de cada cuatro infecciones se produjo en relaciones heterosexuales. Así que cualquier persona puede infectarse de VIH. No solo afecta a hombres gays, bisexuales o usuarios de drogas. Por eso, no hay grupos de riesgo, sino prácticas de riesgo. Las enfermedades de transmisión sexual no se transmiten por lo que uno hace, sino por cómo lo hace.